Ya viene una matita asomando el cogollito, ella empieza a nacer ahora mire, por donde quiera. Y ahí se ven los surquitos, vamos a ver si salvamos el vetiverio este mal, no acaba de coger, esta tierra es mala, mira como viene la lluvia naciendo, ya viene saliendo, si le cae un aguacero ahora esta semana y se va a llover, tiene humedad abajo, yo no la revisé, mire aquí hay algunas nacidas mire, para que veas, esto esta chapiado ahí por ahí para abajo, un plástico limpiecista, mire nacido otra por aquí adelante mire, si viene naciendo toda, le hace falta que le caiga un poco de agua para manejar, vamos a ver si logramos aunque sea yuca para hacer puñuelos, mire, y si hay una pila, mire, mire, mire.